Veremos una primera parte de introducción, luego pasaremos a explicar las aleaciones con solubilidad total con ayuda del software y por último el resumen. Para los diagramas de equilibrio de aleaciones binarias con solubilidad total tenemos que tener en cuenta una serie de consideraciones. En primer lugar que estará formado por un sistema de dos elementos químicos donde al menos uno de ellos debe de ser metálico y además deben de cumplirse una serie de reglas y es que para presentar solubilidad total los átomos de los dos elementos que componen la aleación tienen que tener un tamaño atómico similar, una electronegatividad parecida y el mismo sistema cristalino. El hecho de poder obtener aleaciones a partir de elementos químicos es porque disponemos inicialmente de sus átomos como podemos ver en color naranja y en color gris en el estado inicial y con el paso del tiempo y mucho más potenciado con la temperatura se puede producir la difusión atómica de unos átomos de un elemento químico dentro del otro llegando a producir en este caso aleaciones. Dentro de las aleaciones se van a producir aprovechando los defectos que encontramos en los sistemas cristalinos. Dentro de los diferentes tipos de aleaciones que nosotros vamos a considerar nos vamos a centrar en las aleaciones con solubilidad total. Con ayuda del software GRANTAG-EDUPAC vamos a hacer una revisión a los diagramas de equilibrio binario con solubilidad total. Al acceder al software en primer lugar nos aparece una base de datos donde podemos ver diferentes módulos clasificados en nivel básico y en nivel avanzado. Dentro de los módulos de nivel básico, aparte de módulos por idiomas, tenemos una serie de módulos específicos con temas como puede ser la bioingeniería, sostenibilidad, arquitectura, diseño, etc. Nosotros nos vamos a centrar en el de ciencia e ingeniería de los materiales. Al acceder a dicho módulo lo primero que nos aparece es el tetraedro típico de ciencia de materiales en el cual tenemos los módulos o diferentes partes que aparecen interrelacionadas, la estructura, propiedades, aplicaciones y procesos. Todos ellos están interrelacionados entre sí. Dentro de los diagramas de fases vamos a comenzar viendo los diagramas de fase con solubilidad total. En este caso representamos la composición en el eje X, en este caso es una aleación cobre-níquel, conforme vamos hacia la derecha se incrementa el porcentaje en peso de níquel. Y en el eje Y vamos a representar la temperatura. La forma que presentan estos diagramas de equilibrio es una forma como la que observamos en el diagrama, con forma de husillo. A altas temperaturas nosotros lo que vamos a tener es líquido. El sistema de cobre con níquel se encontrará en fase líquida. A baja temperatura lo que vamos a tener es una única fase, pero en este caso en estado sólido, también formado por cobre y por níquel, por ambos. La línea superior recibe el nombre de línea de líquidos. Es la línea de inicio de solidificación. Una vez que hacemos descender la temperatura es donde va a empezar a aparecer el sólido. La línea inferior es la línea de sólidos. Una vez que la atravesamos ya no queda líquido en la microestructura, solamente sólido. Dentro del diagrama vamos a ver cómo evoluciona la microestructura para una curva de solidificación o una curva de enfriamiento, como la que tenemos representada. En este caso, podemos ver que tenemos diferentes puntos singulares. Cuando nosotros estamos a alta temperatura, la microestructura que presentaría, o en este caso la fase, sería una única fase líquida, representada en color azul. Conforme vamos descendiendo la temperatura y atravesamos en ese descenso de temperatura la línea de líquidos, podemos ver que entramos en una región bifásica del diagrama de equilibrio. Una región en la que conviven el líquido y el sólido. Si aplicáramos la regla de la palanca, podríamos determinar la cantidad de sólido en color verde y la cantidad de líquido en color azul. En este caso, a altas temperaturas, la cantidad de líquido es mayor que la de sólido. Conforme vamos descendiendo la temperatura, se va incrementando la cantidad de fase sólida con respecto a la del líquido. Y justo antes de atravesar la fase, la línea de sólidos, vemos como la cantidad de sólido se incrementa considerablemente. Una vez atravesamos la línea de sólidos, ya en las regiones de baja temperatura, lo que vamos a tener presente es una única fase en estado sólido. Y para concluir, veremos el resumen. Hemos hecho una introducción a los diagramas de equilibrio con solubilidad total con el software CSDUPAC. En el diagrama de equilibrio nos hemos centrado en las principales regiones del diagrama de equilibrio, así como las microestructuras de la aleación. Gracias.